Vuelves, tan inesperadamente siempre vuelves Pero como había esperado vuelves Cuando te creí olvidado Vuelves, vuelves siempre Siempre vuelves Como el agua que se evaporó El próximo fin de semana vuelve Canarias es Deporte Bueno, pues ya lo han visto. Estamos de enhorabuena porque este domingo vuelve a Televisión Canaria el programa Canarias es Deporte. Dirigido y presentado por nuestro compañero José Luis Perdomo. Perdomo, José, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Fadi, ¿qué tal? Y como no podía ser de otra forma, José, este primer programa de esta nueva temporada Con todas las miradas, con todo el esfuerzo hecho en la isla de La Palma Sí, cuando nos planteamos el regreso de esta nueva temporada del Canarias es Deporte Que se había retrasado por diferentes motivos, uno de ellos evidentemente es la erupción del volcán de La Palma Nos planteamos que deberíamos arrancar en la isla bonita Además, no con la referencia y la idea no es Hemos visto y hemos contado de primera mano en Televisión Canaria durante todo este tiempo Pues cómo ha afectado esas tragedias y no queríamos que fuese... Ahora vamos a hablarles de cómo las tragedias, pero de gente que hace deporte La idea, y al final yo creo que en buena medida lo hemos conseguido, es que el deporte sea siempre un símbolo y siempre lo ha sido Por un lado de solidaridad, por otro de capacidad para la gente que lo hace, no solo los grandes deportistas, los deportistas de élite Sino la gente que lo hace día a día, que necesita esas horas diarias para hacer deporte Y que también se han visto desplazados de diferentes lugares Vimos cuestiones como imágenes que estamos viendo del pabellón de Los Llanos, Siberio Rodríguez En el que quienes hacían deporte ahí tuvieron que hacerse a un lado A veces a un lado porque era un centro de recogida de enseres, de alimentos incluso Imágenes que son impactantes cuando las ves y un club de tenis de mesa, por ejemplo Ve como el lugar, esas mesas donde jugaban, pues se dedican en principio para catalogar la ropa que llegaba Y en esa situación, pues tienen que seguir pensando en estar con su actividad Una vez que se desplazan, porque este es muy distinto a la situación, evidentemente Todos lo saben, lo hemos venido contando, en el Valle de Aridane que en otras zonas de la isla Pues encuentran un centro cívico, tienen que renunciar el club deportivo Temespín a participar en división de honor Porque en esas instalaciones no se puede hacer, pero no por ello iban a dejar de hacerlo Y lo que te cuentan quienes están haciendo, todos los chicos, las chicas que están ahí Es que el hecho de volver a reencontrarse con las palas, con las raquetas, con la mesa Con el entrenamiento diario y con su actividad, pues les ha servido de mucho Y les está sirviendo de mucho por lo que te comentaba Esa capacidad que tiene el deporte para pensar también en el futuro En que las cosas van a mejorar Y desde luego, desde ese punto de vista, estas imágenes que estamos viendo son el paradigma Que el Terrero de las Manchas se lo lleve el volcán Pero el Tamanca y la gente de los llanos del Paso decía No por eso vamos a dejar de luchar Y encuentran una solución en un centro educativo Es el Instituto de Enseñanza Secundaria del Paso Hablan con la directiva, la directiva de lucha, la gente del ayuntamiento Y dicen, bueno, pues este terrero que hace muchos años que no alberga lucha Vamos a habilitarlo para que se convierta en un poco tiempo En un terrero incluso de primera categoría Así que es fácil, no te extrañe que dentro de un tiempo Televisión Canaria a lo mejor ofrezca alguna lucha en directo desde ahí Desde el centro cuando fuimos testigos del día en que comenzaban las obras Es todo un ejemplo de gente que quiere seguir luchando a pesar de lo que ha pasado con el volcán Ojalá sea así, José, sería una magnífica noticia, ¿no? Poder, por ejemplo, disfrutar de una luchada en ese terrero Como dices, estuviste ahí en situ unos días ¿Cómo es, por ejemplo, hacer una entrevista donde casi no puedes escuchar al entrevistado por el rugir del volcán? Pues eso nos pasó con Miguel Suárez Y de hecho, gracias al trabajo impecable Tengo que destacar de Lorenzo Saavedra Del cámara con el que estuvimos haciendo esos reportajes Yo miraba para él y decía, seguro que lo estás escuchando Y estaba evidentemente Pues él lo tenía claro Pero yo a Miguel Suárez no lo escuchaba Yo escuchaba al volcán y estaba a metro y medio, dos metros Y no sabía casi casi lo que me estaba diciendo el piloto palmero Pero por fortuna la profesionalidad de nuestros operadores de cámara Hace que podremos escuchar eso seguro Lo que nos decía Miguel Suárez, muy cerquita del volcán Bueno, pues muy ansioso, José Ya de ver otra vez un nuevo programa de Canarias es Deporte Que este domingo arranca con esa nueva temporada Primero con La Palma Y seguro que después con muchísimas noticias Reportajes y personalidades de nuestro deporte Que ya sabemos que están en todos lados del mundo Ya está preparado Y por fortuna tenemos muchas historias Que seguir contando Porque evidentemente Canarias es Deporte Pues así es, muchas gracias José Luis Perdomo Director y conductor de ese programa de Canarias es Deporte Que ojalá no se lo pierda a nadie Porque va a valer mucho la pena Gracias Fardín